Bienvenidos a un nuevo video de Ana Salud y Más. El día de hoy le vamos a estar enseñando a hacer un preparado casero para limpiar y dejar nuestras estufas impecables. Y no solamente eso, si te quedas hasta el final del video, te voy a estar enseñando también a cómo dejar tus gabinetes limpios e impecables. Así que serán dos en uno. Quédate hasta el final del video para enseñarte a cómo dejar tu cocina libre de grasas y libre de bacterias. Recuerda apoyarnos suscribiéndote a nuestro canal Ana Salud y Más. Activa la campanita para que recibas todas nuestras notificaciones y dale me gusta. Así que sin más preámbulos, comencemos. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!